Con nosotros, Francis, tenemos a Arismendi, ¿verdad? Sí. En Cotuí. Sí. Hay una protesta ahí, ¿verdad? Por los terrenos donde está la Barrigol. Vamos a ver. Buenos días, Arismendi. Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro en la comunidad de Pueblo Viejo, en Cotuí, frente a la minera Barrigol, donde decenas de manifestantes de la familia Rosario se han dado. ¿Cuál es su nombre? Yo soy José Cáceres. Cuéntenos, ¿cuál es el motivo de su visita por acá? Nosotros somos representantes de la familia Rosario en la persona de Emeterio Celedonio Rosario, lo cual nos ligamos a la familia Jacinto Rosario con relación a una demanda que hizo la Central del Derecho en el 2011 a la empresa minera Barrigol y al Estado Dominicano. En tal virtud, nosotros, como familia o representantes de la familia, hemos decidido, hoy, 18 de enero del 2021, hacer un acto público para que el mundo sepa que a nosotros no ha vulnerado nuestro derecho en la República Dominicana. A los Rosario, aquí en Cotuí, lo hicieron correr en la era de Trujillo. La era de Balaguer pasó, la era del PRD pasó, la era del PLD pasó, y ahora la era del PRM está en curso y se dijo que se nos iba a entregar la fortuna que nos pertenece a los Rosarios. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? La primera demanda fue por 1.500 millones de dólares, después se llevó a 2.500 millones de dólares, y entonces se habló de 56.000 millones de dólares, a lo cual yo le dije al doctor Johnny Portorreal Reyes que él estaba muy enano en la palabra porque esta es la cuarta mina de oro más grande del mundo y nos pertenece a nosotros los Rosarios, que contamos con los títulos de propiedad de 476 títulos de propiedad a nombre de Jacinto Rosario. Lo que pasa es que los periodistas en República Dominicana, en su gran mayoría, no les interesa decir esta verdad porque las multinacionales que nos han manejado en República Dominicana tienen por norma esconder la verdad, a lo cual yo no me sumo. No, ahora mismo no cago en ese documento, porque eso es de lo que nos vale a nosotros en los tribunales, pero nosotros tenemos títulos de propiedad como familia. Muchísimas gracias, ahí escucharon ustedes las declaraciones de uno de los representantes de la familia Rosario, los cuales alegaban que es un supuesto acuerdo de unos 1.500 millones de dólares, entre otras cosas. Hay que destacar, señores, que acá en esta minera de Barrio Pueblo Viejo, un alto contingente policial se ha dado cita desde tempranas horas de la mañana de este lunes, donde repetimos una vez más, decenas de protestantes de la familia Rosario se han dado cita a esta minera de Barrio Pueblo Viejo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por contactar a los representantes de esta empresa para escuchar cuál es la posición en torno a este reclamo que hacen estos supuestos herederos de la familia Rosario. Y por supuesto, nosotros estaremos acá en fin de mantenerle informado de todo el acontecer de esta novedad en el día de hoy. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bueno, un reporte importante desde Cotuí, desde Pueblo Viejo, Cotuí. La familia Rosario tiene ya bastante tiempo y como decía el caballero, lo único que la parte documental es la que entiende y la ley sobre el manejo de la riqueza minera del Estado, en no obstante la privacidad de los terrenos. Eso tiene un tema, pero de ahí a ver la verdad de que esta familia tiene una herencia de parte del señor Rosario, el propietario de su terreno, en lo que se está discutiendo. Discutiendo.